Personal inauguró un exclusivo paradón en esta playa que cuenta con distintos servicios para sus clientes. Un saludo para Destino Fiesta. Hola, mi nombre es Gustavo Anumbeck, soy gerente regional de la zona sur de Personal. Y bueno, estamos en el paradón personal donde estamos recibiendo a todos nuestros clientes y que ellos quieran ser clientes nuestros. Básicamente los servicios que estamos dando aquí son los de alquiler, bicicletas, tenemos bicicletas para alquilar. También lo damos en forma gratuita a los clientes que se porten a personal. También tenemos reposeras, tenemos camastros, también tenemos sombrillas para la gente que quiera acercarse.